Ustedes en estos 10 años, porque claro, la tele, somos una tele joven, pero 10 años ya son 10 años. Sí, hija mía. En todo este tiempo, digamos que se han aficionado, que se han hecho como ya a la costumbre de vernos. Siempre, siempre. Y ahora si faltábamos, nos echarían de menos. Hombre, claro, eso es evidente. ¿Dónde vas a ver el final de año, las campanadas? Hombre, ¿las campanadas? Claro. Hombre, ¿y la ofrenda? Y la ofrenda, por Dios, sí, tantas y tantas. Y la Semana Santa, fiestas de Teruel, Tarazona, todo lo que pasa. Oye, pues gracias a la televisión. Y hemos estado dos veces, María, en televisión. ¿No os pareció la tele? Hombre, muy bien. Primero, además, nos dieron un panecillo allí, un bocadillo muy majo. Ah, eso está muy bien, ¿no? Claro. Y estamos viendo todo él. Que estaba este nadador. El nadador estaba ahí ahí cuando estaban haciendo preguntas. Es un subnadador. Preguntas, él estaba ahí detrás bailando, que se mueve mucho, que es de chiste. Oye, ¿a ustedes les pasa? Es que a mí me pasa. Que hablan con la tele, a veces. Que están en casa. Mira, este, por ejemplo, que le dices que te atacan por detrás, pero no lo ves que van por detrás. Yo le digo, si eres malo, mira que eres malo. Eso. Imagino que, por ejemplo, pues eso, en programas como Sin Ir Más Lejos, como Aragón en Abierto, que están viendo gente todo el rato. Chino, Chano, Tempero. Hombre. También. Tempero el otro día salió fuera también. ¿Quién lleva el mando en casa? Pili. Servidora. ¡Hombre! Ha dicho la verdad. Perdona, Rafael, esta señora no se duerme en el sofá viendo la televisión. No me duermo. Bueno, pero... Y el señor que está conmigo sí se duerme, lo cual digo, ¿dónde está el mando? Dice, toma. Digo, ¿cómo que toma? Claro, total, igual le das. Ahora le apagas la tele y se despierta. Claro, es que hay veces que la televisión, el ruidillo ese, te da cosas. Claro, también te ayuda. Sobre todo recién cenado o recién comido. Eso. Si hay un partido de fútbol, no, ¿eh? No. Entonces ya no, hay... Hablando solo con el árbitro, ¿sabes? Hay función, eso. Hablando con el árbitro. El inventor del mando a distancia, como de tantas otras cosas, fue el insaciable Nikola Tesla, que en 1898 patentó un barco dirigido por control remoto a través de ondas de radio. Cinco años más tarde, el ingeniero cántabro Leonardo Torres patentó un sistema similar, pero por ondas electromagnéticas. El mando para televisión tuvo que esperar a 1950, cuando se ofreció por primera vez, eso sí, conectado al aparato por un cable. Cinco años después, Eugene Polley presentó el considerado primer mando a distancia de televisión sin cables. El invento consistía en una linterna con la que se apuntaba a cuatro fotosensores colocados en las esquinas del televisor. El problema es que los días de lluvia, los rayos cambiaban continuamente de canal y de volumen. Así que decidieron modificar el sistema por uno de ultrasonidos, con parecido resultado. Cualquier sonido un poco peculiar, como el timbre de una puerta, cambiaba de nuevo las opciones del televisor. No fue hasta los cercanos años 80 que un acuerdo entre la BBC y algunas compañías de televisores lograron encontrar una solución. Los infrarrojos. El sistema actual que ha permitido la aparición de nuevas palabras tan conocidas hoy en día como el zapping.